Libertad, libertad, sin ir a libertad. El Centro Histórico es un muestrario de defectos, contaminación visual y auditiva, exceso a la población de mendigos y teléfonos públicos, calles y adoquines en mal estado, graffiti y violaciones constantes al reglamento. El representante de los comerciantes del Centro Histórico, Enrique Arrieta, señaló que por seis años ha luchado para mantener una imagen adecuada del primer plano de la ciudad. Pero todo se pasa en el reglamento del Centro Histórico por encima, sin que las autoridades municipales hagan algo al respecto. Si te digas, pues están abandonando la parte superior de la edición. En un recorrido que se realizó por el primer cuadro de la ciudad, se apreciaron las malas condiciones en las que se encuentra. Hay un exceso de contaminación visual y se obstruye con frecuencia el paso en la vía pública, lo que Enrique Arrieta Orozco consideró propio de una zona representativa de la ciudad. ¿Alguna explicación de por qué no se cumple ni con los anuncios ni con...? Ah, por desinterés de pasadas administraciones. Según lo que nos ha externado la autoridad, para este trieño, sí tienen toda la disposición de regular el Centro Histórico con un plan de rescate y de revitalización. La situación de la mendicidad en la zona centro se salió de control. Incluso se detectaron grupos que se trasladan en taxi desde diferentes puntos del municipio, con vestimentas rodidas y sucias, y se instalan en alguna zona para pedir dinero. Enrique Arrieta Orozco, Los muros de cantera son rayados con nombres de bandas y en la calle Independencia existe una barda de un asesoramiento público con al menos 50 metros cubiertos de pintas. Gracias por ver el video.